Continuando con más de noticias al punto pasamos con Mayer Rodríguez y las informaciones internacionales. Continuamos con más informaciones y ahora en nuestro plano internacional. Y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció este jueves un paquete de ayudas por valor de 10 mil millones de euros, más de 11 millones de dólares, para los damnificados por las graves inundaciones en Europa central. En una rueda de prensa desde Breslavia, Oeste, la ciudad polaca donde el gobierno polaco ha establecido su gabinete para coordinar la crisis, von der Leyen dijo que por un lado se podrá utilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para reconstruir las infraestructuras dañadas y por otro el Fondo de Cohesión. Y en una próxima información internacional junto con otros familiares de los jóvenes, María de Jesús se prepara para arrancar este miércoles en la Escuela de Maestros de Ayatzinapa, en el estado de Guerrero Sur. Las movilizaciones que culminarán el 26 de septiembre en Ciudad de México, cuando se cumplen 10 años de la desaparición. Tan solo cinco días después, la izquierdista Claudia Schenbaum asumirá como la primera presidenta en la historia de México, tomando el relevo de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir luchando hasta encontrar la verdad y la justicia, añade María de Jesús, madre de José Eduardo Bartolo Traptempa, también quien tenía 19 años la noche que desapareció. Y el Parlamento Europeo reconoció este jueves al opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, entre cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro del 28 de julio, en una resolución que el Congreso del país caribeño calificó de nefasta agresión. Con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, los eurodiputados instaron a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el gobierno de Maduro y su círculo más próximo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido. González Urrutia, refugiado en España desde 8 de septiembre, denuncia un fraude y reivindica una victoria en los comicios. Y en una próxima información internacional, Ecuador empezó a racionar la electricidad por hasta seis horas durante la noche del miércoles, dando paso a un mantenimiento del sistema de transmisión en vísperas de nuevos apagones forzados por la peor sequía que enfrenta en 60 años, constató la AFP. Las faldas del volcán Pichincha, en el occidente de Quito, y donde se asientan barrios residenciales, fueron quedando también a oscuras a partir de las 22 horas locales, como estaba previsto. También se fue la luz en el centro histórico y el ruido de generadores de energía en el norte de la capital, irrumpió. En el puerto pesquero de Manta, suroeste, y en la andina Cuenca Sur, también se reportó la suspensión del servicio en diferentes puntos. Y el hombre de 32 años cuya identidad no fue difundida es descrito como responsable directo de la muerte de dos guardias civiles el pasado 9 de febrero y fue detenido en la provincia de Cádiz, no lejos del lugar de los hechos, informó el Ministerio de Interior en un comunicado. Según el texto, el hombre pilotaba la embarcación de los narcotraficantes que embistió fuertemente a la lancha policial de la bahía de Cádiz. Dos de los ocupantes de la embarcación policial murieron y otros resultaron heridos. Varios videos ampliamente difundidos en las redes sociales mostraban la persecución y el atropellamiento en el puerto entre varias lanchas rápidas en plena noche. En medio de las olas creadas por el vaivén de las embarcaciones, un incidente que tuvo un fuerte impacto en la opinión pública. Y en una última información internacional, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento este jueves a la desescalada en Medio Oriente tras los últimos acontecimientos en Líbano en una declaración leída al lado del presidente palestino Mahmoud Abbas de visita en Madrid. Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar peligrosamente en el Líbano, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención de la desescalada, pidió el presidente líder socialista. De todas maneras, ni Sánchez ni Abbas comentaron directamente las explosiones en Líbano de dispositivos de comunicación perteneciente a miembros del movimiento islamista libanés pro-iraní Hezbollah, enemigo jurado de Israel, que dejaron 37 muertos entre el martes y el miércoles. Complacidos de haber cumplido con una entrega más de Noticias al Punto, gracias por acompañarnos a través de Luna TV, canal 53. Les deseamos feliz resto de la noche. ¡Gracias!